Esto es la diferencia, pero esto se refleja hasta la fecha, este es nuestro impacto energético de inflación y este es el resto de componentes. Y en Estados Unidos es 1.9 y yo espero que resuelvan pronto en Estados Unidos, porque hay, tengo información, como en Europa mucho malestar de los consumidores por los incrementos en los precios energéticos y de la luz. Pero bueno, cada país tiene su política. Nosotros tenemos esta inflación, 7.3, ellos estarán en 7.9 y esto se conserva, porque este corte es hasta el 22, pero esto es lo que se conserva. Y aquí ven energéticos y nosotros en el resto de componentes estamos arriba, por eso es la política. Y hay una variable, dirían los tecnócratas, hablando físico, como dirían en mi pueblo, que es fundamental, que es la más importante de todas las variables, la honestidad, que no haya corrupción. Esa es la gran diferencia. Entonces, nosotros nos alcanza el presupuesto y podemos hacer frente a todas las adversidades porque no se permite la corrupción.